Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y esta vez para nuestro encuentro vamos a jugar con las formas geométricas. Yo en mi caso usé tizas, pero ustedes también pueden usar tiza, pueden usar cinta de papel, pueden usar alguna cuerda, alguna soga que tengan, alguna tela, pero la idea sería formar un círculo, un triángulo y un cuadrado. Lo que vamos a hacer es, yo en mi caso lo dibujé en el piso y ahora les voy a ir mostrando algunas figuras y algunas formas que vamos a ir pasando y ustedes van a imitarlas. Si se les ocurre una diferente, me lo hacen saber, me lo muestran en sus videos y ahora a prepararnos que vamos a... ¡Gracias! 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 Bien, familias, vamos a pasar de esas maneras, ¿sí? Y también podemos pasar, miren, recién se me ocurre que podemos pasar saltando con los dos pies juntos o saltando con un pie, caigo con el otro, salto con un pie, caigo con el otro, ¿sí? O podemos hacer en cuatro patas, en cuadrupedia y a su vez, al que le cuesta un poquito más, lo puedo hacer gateando. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, familia, espero que se diviertan un montón, que la pasen muy bien y que se diviertan tanto como yo lo hice. Muchas gracias y espero ver esas producciones. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau.